¡Muy buenas benditas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo aquí en Far Cry Primal Hoy os traigo otra cacería, otra gran cacería Vamos ya por el último de los animales domesticables de los que se pueden cazar Hoy vamos a por el oso, 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 ¿cómo se llama el oso? Oso, gran cicatriz Luego ya cuando tengamos ese oso iremos a por la última gran cacería que sería la del mamut El otro día estuve hablando con un colega que me dijo que coño estáis viendo ahora video del Far Cry Primal de las cacerías De la gran cacería, si no tenía ningún misterio ni nada No es por lucirme en la caza ni por similares, ¿vale? Os voy contando mientras me voy trasladando a la ubicación La función era una básica Al haceros yo este video, vosotros cuando lo veáis Que sepáis que estos animales Está programado... Bueno, estos animales Este juego está programado de manera rutinaria ¿Qué quiero decir con eso? Si a mí me sale así un animal Me ataca por la izquierda, viene a la derecha Está en un lado, siempre va a salir por ese lado ¿Vale? Siempre Entonces, lo que quiero un poco es que, aparte de que disfrutéis de la cacería Que si jugáis este juego, cuando lleguéis al momento de la cacería Sepáis cómo va a atacar, por dónde y cuándo Por las trampas esas que podéis montar en la aldea Saber qué podéis montarlas Qué tenéis que llevar preparado de armamento O sea, yo cuando ya lo he dicho antes Cuanto más llevéis, mejor Pero mínimo las lanzas mejoradas al máximo Yo creo que es el arma que más vais a usar Porque es el más dañino Así que sin más, vamos a darle comienzo a la cacería Pero antes de nada No, aquí no podemos Cuando salgamos del túnel lo haremos Vamos a coger otra vez a nuestro diente de sable Puesto que es contra un oso grande Mejor un diente de sable que el lobo Empieza la fiesta O el festín Vamos a ver qué tal vamos preparados Vamos a meternos una poquita de fuego Que no sé si serán efectivas para el bicho este Pero me gusta Vale, fuego Y llevamos a la flecha Y de secundaria vamos el garrote Valiendo Venga, vamos al turrón Vamos a llamar a nuestro querido mascotita Nuestro colmillo de sangre Antes de nada vamos a matar gente Espléndido Vamos a seguir las huellas Como siempre Que nos llevarán Nos irá llevando siempre de punto en punto De misión en misión Aquí se oye a gente gritar Estarán sufriendo un ataque O similares Tan graderoso Huellas al norte Que bonito Que bonito los lobos blancos Pero voy a pasar olímpicamente de ellos Me va a hacer de noche para la gacería Me parece Se va a poner complicada la cosa Un momento Estoy viendo también una luz Como un brillo ahí dentro Ah no, es agua Si, parece agua Una pena He pensado que había una piedra De una mano de Daisha De esas o como se llamen Vale, ahí veo huellas Aquí veo más huellas Aquí está el objetivo A investigar Sigamos para el norte Antes de nada Vamos a ver Que hemos necesitado madera Si, andamos necesitados Bueno, parece que hemos llegado Al punto final Al punto final de la caza Hay una mano allí Casualmente Que guay Por esto necesitaba tener la madera al máximo Para proceder a activar las trampas Veo que el oso está ahí arriba Creo que es él Sé que pone investigar la zona Pero... Tal y como está Esto de aquí arriba Movidito Si, es él Destroza Vamos Y lo suelte La cabeza Mierda Se ha movido Última lanza Bueno, voy a querer unas poquitas Pero mientras Le vamos dando Garrotazo limpio Cuando veamos que se va a cargar A nuestro animal Saltamos Esperamos a que el oso huya Vale Nos piramos de aquí Marchando Al agua Vale 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 Viene a por mí Bueno Bueno Se ha bajado abajo Nosotros vamos arriba Tan fácil como eso Aprovechamos A curar a nuestro querido bichito Que está aquí Moribundo Pasamos de la mano De Daisha No creo que haga falta Cúrate Cúrate que viene Corre Sígueme Vamos a la trampa Vamos a activarlas Vamos a activarlas Venga va Ha caído en la trampa Parece que ha caído en la trampa Vamos a seguir activando trampas Es lo único que se me puede ocurrir Porque la verdad Que el bicho es resistente Grande Y toca huevos Cuanto más trampas Tengamos activadas Más difícil Y se lo pondremos Mientras que nuestro Animalito Vaya bajándole vida Vamos a aprovechar A curarle Ven aquí No Curar Coño No quiero montarte Hoy tengo aquí Más por activar Bueno He incendiado Todo el bosque El bicho En cuanto En cuanto le incendia Echa a correr Pues a la mierda todo No tengo madera Joder Si que la estamos liando Con el Fueguecito De los cojones No vamos a dejar Nada vivo Vamos a coger más madera Otro poquito más de madera Parece a mi Que le hemos Hecho Por lo que estoy viendo Pone sigue La cueva Parece que ya no va a bajar No va a venir para acá Otra trampita ¿Qué es ese símbolo Que nunca me había salido? No, si los gritos son maderas Maderas, maderas, maderas Vamos a intentar cazarle Ya vamos a ver Si podemos hacerle salir Aquí también hay trampas Pero no es mi sitio Favorito para el star Cabrón Que susto me ha dado Vamos a prenderla Y hacerle correr un poquito Me cago en todo El problema es que me he quedado ya Creo que sin lanzas Para poder hacer No tengo madera O sea, perdón No tengo piel Madera si tengo Y este cabrón Me va a venir Por cualquier lado Me va a dar el susto del año Estoy oyendo No hay Madera Yepa ya Bueno, en cuanto muera nuestro animal Regeneramos Ananimarico Yo mientras me voy a balancear Aquí un poco Porque veo que Es lo único que voy a poder hacer Por ahora Ahí está Mírale Me tengo un poco tocado Me parece Vamos a incendiarlas Que les jodan Uno Claro, si es que está en el agua También yo que listo soy Dos Tres Me voy a gastar toda la munición Pero a este Me cago en todo lo que se menea Que viene a por mí No me gusta nada este tema Aquí pone que hay A ver Flechas de madera Hay madera dura Carne Venga Aquí vemos más trampas Al menos encontré unas cuantas lanzas Por aquí Por el suelo Sigamos A ver Derrota a los dos Gran cicatriz Vamos Que ya le debe quedar Poquita vida Está dando un mal rollo No lo podéis ni imaginar Pero escala, coño Escala Ya le he visto Le he visto Ataca A la cabeza Mierda Valle A la cabeza Oh, que mal estoy Vamos a bombardearle a flechazo Plaga 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 Venga A gastar munición Nada como incendiar un bosque entero Para acabar con unos hoyes Vamos Vamos Tigre Más flechas Más flechas Más flechas Señores No se muere Me voy a quedar sin toda la munición del mundo Y este babo no se ha muerto Ya verás Al fin Hombre Si solo ha aceptado un golpe de efecto Vamos A ver Ya está Acabado Hombre Si es que mira que son resistentes estos bichos Después se quería un poco que diseñara la cacería Porque os pone que es un sitio de la caza Pero luego al final os termináis moviendo por todo el mapa Acabáis en sitios raros Gastáis la Como he hecho yo En 50.000 trampas que no vais a usar Y he gastado un huevo de madera en ellas Estúpidamente Y no le puedo quitar las flechas que tiene pegadas por todo el cuerpo También no es flechita Pues no Parece ser que no se las puedo quitar Pues nada Vamos a ver aquí si hay algo emocionante Donde estamos Madre mía Madre mía El recorrido que hemos hecho Nos entró en esta cueva Y ya mira donde estamos Aquí hay Que se entra por la otra cueva Pero yo aquí he visto una mano de estas Estoy seguro de que aquí había algo que brillaba Si La entrada de luz de arriba Que listo soy Bueno Vamos a hacer un viajecito a la aldea Voy a salir fuera Voy a enseñar el animal Y vamos a dar por concluido La cacería de hoy Ya solo nos quedaría Por conseguir El mamut Dos trofeitos Y tendríamos el platino El platino del Far Cry Primal La verdad que yo lo pongo Uno de los platinos Fáciles de conseguir Muy, 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 muy fáciles Vamos a ver Seguimos por aquí Tiquitín, 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 tiquitín Hasta que no salga de la aldea Ya sabéis que no puedo enseñaros Ningún animal Tengo que estar fuera De la zona de protección Esta de la aldea Aquí por ejemplo Vamos a llamarle a ver si viene Aquí está Tiquitín, tiquitín Ven aquí Ven aquí Bueno, el pobre es un poco feo Esa cicatriz que le cruza el ojo La frente Desde luego no es el osito más bonito del juego No tiene pelo En gran parte del cuerpo No sé si porque se lo he churruscado yo Venía así de fábrica Y qué ventajas tiene Respecto a un oso normal Uno más de fuerza Sin más Hace menos cosas que este incluso Ah, vale Que sería un oso de las cavernas evolucionado Bueno, una mejora del oso de las cavernas Estupendo Bueno, pues ya habéis visto un poco La última de las cacerías Esta domesticable Nos quedaría el mamut Y como os digo chicos Siempre Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Darle me gusta Y cualquier duda Proposición Comentario Que queráis dejar Me lo ponéis Que yo me lo leo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!